Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene para ti el universo, signo de Pisces. Esta semana te dice el universo que te cuides de una mujer, una mujer joven, una mujer de apariencia tranquila. Esta mujer puede llegar a crear algún conflicto ya sea en tu hogar, en tu trabajo o en tu negocio, en algún ámbito en el cual te desenvuelvas de sociedad. Es una mujer que puede ser un poco hipócrita, así que ten cuidado de las personas con las que te relacionas esta semana, signo de Pisces. En la guía angelical te dicen los ángeles que esta semana ha llegado el momento de que te entregues para que puedas tener esa liberación. Entrégate a lo que haces con ese amor, con esa pasión, ya no te pongas peros, ya no te pongas trabas. Entrégate al 100% para que te empieces a liberar de esa energía, de esas emociones. También es momento de que hables lo que no te parezca para que empieces a liberar esas emociones de tensión y de estrés que hay en tu vida. Así que esta semana entrégate, libérate, vive y disfruta de la mejor manera y con esa pasión que solamente tú sabes, Pisces. En la cuestión laboral ten cuidado porque vas a tener un conflicto ahí, puede ser con esta mujer que yo te comento, puede ser un conflicto en el cual haya cierta rivalidad. Entonces ten cuidado, al final de este video te voy a dar un tip para que te cubras de esa energía negativa. En el amor te dice el universo, Pisces, que dejes que las cosas fluyan, no las forces. Ten esa armonía de que las cosas se vayan dando. Si ya vives en una relación de pareja, trata de entender a tu pareja, trata de entender a tu esposa, a tu esposo, a tu novio, a tu novia. Traten de entenderse para que las cosas vayan fluyendo y se vayan dando de la mejor manera. También si ahorita no tienes una relación, no te agobies, no te estreses, deja que las cosas se vayan dando. Pídele al universo que te permita tener el amor indicado en tu vida para esta semana y vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Yo te aconsejo, te sugiero, signo de Pisces, que esta semana a todos lados, a donde tú vayas, en tu bolsillo del pantalón, en el bolsillo de la falda, en el resortito del brasier, en alguna parte de tu ropa, traigas contigo un limón verde. Ese limón lo vas a cambiar cada tres días y te va a ayudar a contrarrestar la energía de esta persona con la cual puedas llegar a tener un conflicto. También te invito a que todas las noches pongas al lado de tu cama un vaso con agua para que recoja toda esa energía negativa de la cual puedas ser objeto. También te aconsejo que prendas incienso de mirra o de copal. O si no tienes incienso de mirra o de copal, quemes un poquito de canela en tu casa para que limpies de esa energía. Puedes quemar laurel, puedes quemar ruda, alguna de esas olores fuertes para despedir esa energía negativa con la cual tú puedas estar vibrando esta semana, signo de Pisces. En tu suerte tu día es el martes, tu hora es a las 2 de la tarde, tu número es el 22 y tu color es el verde en cualquiera de sus tonalidades. Pues bien, yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba te llegue inmediatamente la notificación y seas de los primeros, de las primeras en ver esta información de luz que traigo para ti cada semana. También, si estás interesado en alguna consulta personalizada, me puedes contactar vía Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me envías un inbox y yo te respondo inmediatamente con la información de los costos y los horarios que podemos manejar. Y bueno, si te interesa asistir todos los días martes a las 7 de la noche en Facebook, hago transmisiones en vivo en donde se llama Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes hacer una pregunta, es totalmente gratis y se te responde inmediatamente por medio de la interpretación que yo haga. Espero te haya gustado este video. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.